Eh, que nunca solté las trampas del amor Ayúdame con esa nota De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más que da Ella durmió, acabó de las pasas Y yo desperté, yendo a soñar Algún tiempo atrás, pensé en escribir Eh, que nunca solté las trampas del amor De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más que da No le enviaré, cenizas de rosas Y empiezo a gritar, un recesimiento Ya que la voz de música ligera Nada nos libra, nada más que da La, 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 la Ya que la voz de música ligera Nada nos libra, nada más que da Nada más que da Nada más que da ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!